La paso pensando, que sería de mi si no estuviera cantando Pero eso no fue así, ahora el dinero estamos contando Lo grande facturando, ahora los bancos son mis empleados Comenzamos soñando y ahora lo estamos logrando Ay, el vestido de segunda hoy en día me he visto fino Puerto Dolce también Gucci sin olvidarme moschino Ando con la misma gente que conoce mi camino Y todo aquel que intente traicionarme le perforo el intestino Uno va nodiando lo que hago, pero son malos que me apoyan Unas me aman, pero es por la forma como mi dick se la folla Recuerdo esos tiempos tomiendo frijoles de la olla El chamaquito se enseñó a caminar, se tocó con piedras, las pudo quitar Mucho billete vino a generar, con toda la clica firme siempre estar Hoy la paso a gusto con mi gente, viajando a lugares diferentes En la bolsa puros presidentes, tumbado traemos el ambiente Yo pensando, ¿qué sería de mí si no estuviera cantando?